hola que tal amigos aquí estoy de vuelta para traerles alguna joyita de nuestra música argentina hoy por hoy yo soy carlos agustin ya saben me dicen carly me dicen agu y aquí estoy para volver a compartir con ustedes estas cosas tan caras a los afectos de uno si hoy le traigo al gran cantor de las cosas nuestras antonio tormo aquel que vendió millones de discos en la época de los discos de pasta el rancho de la cambicha hoy les traigo un valsecito que no fue reeditado en larga duración si bien volvió a grabarlo más adelante con mejores técnicas digamos grabación la primera versión no llegó a larga duración y acá se las traigo yo para que la disfruten para que la conozcan hoy les traigo estrabales al pie de tu reja de rafael rossi guillermo barbieri y enrique cardenas con las clásicas guitarras del gran antonio tormo y espero que lo disfruten está sacado de los 78 rpm así que alguna friturita tiene pero bueno ustedes sabrán disimular les voy a dejar un poema mientras suena amor de poeta guitarra por los cantores del alba como cortina la hermosa canción esta de brazo aguirre y javier cuantarón decía josé miranda villagra la prima canta dolor y la segunda tristeza la tercera y la cuarta el amor y la belleza la quinta la dulce calma y todas las cuerdas juntas cantan las penas de la hermosa esta noche poblada de estrellas y en las calles tranquilas dormidas he venido a cantarte mi vida porque te amo con doca pasión he venido a decirte mis ansias porque lejos de ti sufro tanto que no encuentro en mi amargo quebranto quien consuele mi gran aflicción yo no sé que es tu alma mía que no puedo vivir sin tu amor que me paso muy feliz en los días soy yo santo de angustia y dolor y estoy solo sufriendo las penas que me condenan a tanto sufrir y que vivo pensando en que me amas y que me llamas con frenesí y quisiera mirarme en tus ojos con la misma pasión que te miro ahí verías que en cada suspiro mi cariño se acerca hacia ti y si tu alma llegara la mía y me vieras postarado de hinojo me darías la malda a tus ojos y el cariño que a darte aprendí yo no sé que es tu alma mía que no puedo vivir sin tu amor que me paso muy triste los días soy yo santo de angustia y dolor y estoy solo sufriendo las penas que me condenan a tanto sufrir y que vivo pensando en que me amas y que me llamas con frenesí yo no sé que mía que mucho no sé que me tapar ahí no sé que me abracia y me gore